¿Trueque? A través de un grupo de Facebook, Marcelo. Ah, mira vos, mira vos. Para volver a esa época, ¿se acuerda que estaba el trueque? Sí, sí, sí. Hasta el año pasado estaba el trueque. También el año pasado hubo un momento, ¿te acordás? Sí, sí, hubo un... Bien, bueno, ahora Julieta junto con otro grupo de amigos también hicieron este grupo de trueque en Facebook. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Juli. Bueno, contanos un poquito cómo nació esta idea de lo que es el trueque, el grupo de trueque. Bueno, mira, uno de estos días, hace un par de semanas, charlando con mis amigas por Zoom, porque así por ahí nos juntamos a desayunar, por Zoom, preocupada por la situación actual y viendo, a ver, buscando cómo salir adelante, ¿no? En mi caso, por ejemplo, soy dueña de un gimnasio, obviamente no lo puedo abrir, y estoy ofreciendo clases virtuales, y en mi caso lo hago a la gorra, por ejemplo. Exacto. Así, estamos todos en la misma, entonces... Juli es un testigo, Marce, que yo hago pilates, que vos me haces... Juli, vos la tenés que aguantar. ¿Hace bien las cosas? Todos los días. ¿O está...? Me vejo, ¿no, Juli? Mientras todas hacen, la Sofi está comiendo criollitos. No, 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 te juro, muy responsable de la Sofi, todos los días hay. Sí, con otro colega también, Marcelo. ¿Otro colega también? Otro colega de otro canal. Ah, mira usted, mira, qué bien. Muy bien, sí, perdón, Juli. Una genia. Así que, bueno, y decidieron a... Nosotros la metodología... Sí. Perdón, Marcelo. La metodología nuestra de las clases es a la gorra. Entonces, que cada persona que quiere participar de la clase nos ayuda como puede. Entonces, ahí también viene esta idea de hacer trueques también. Hay gente que nos puede transferir dinero y gente que no. Con mis amigas, en sus profesiones, algo parecido. Entonces, dijimos, ¿por qué no hacer un grupo ya de trueques? Para ya poder ayudarnos. Si a mí alguien quiere hacer mi clase y me ofrece, no sé, empanada, lo que cocine, o algún producto que a mí me haga falta. Claro. Me vendría bárbaro. Y sería una forma de ayudarnos entre los carlos pacientes a salir adelante en este momento. Es real. En este momento tan difícil, tan raro, porque esto es excepcional, nadie la vio venir, es tan extraño que entre todos tenemos que darnos una mano. Tal cual, Marcelo. Bueno, esa fue la idea. Como somos las tres medias, con la tecnología medias nulas, buscamos ayuda de Mati, que él tiene una empresa de marketing. Mati, bueno, Matías González, sin dudar, Carlos se sumó, nos armó el grupo, el logo, armó todo, pensamos el nombre y todo. Y bueno, ahí estamos, sumando gente. En un día, ayer armamos el grupo y ya tenemos 500 personas. La gente le re gusta, le agradece por agregarlos. Claro. Ahora, bueno, falta que se animen a empezar a publicar. Porque, a ver, nuestra idea es cosas usadas. Tengo elementos en mi casa que ya no uso o que quiero cambiar. Claro. Estoy cansada de este sillón, lo ofrezco en el trueque, a lo mejor consigo uno que me guste más. Activar de todos lados. Yo creo que nos puede servir a todos. Faltaría, bueno, esto, gracias a esta oportunidad de ustedes, que la gente se entere y se pueda sumar. Pero esa es un poquito la idea, que no haya dinero de por medio. Claro. No es un grupo de compra y venta. No queremos que la gente entre a vender algo. Bien. Sí, por ejemplo, poner un precio de lo que pretende, más o menos, por lo que tengo. Yo tengo algo, pretendo algo, cierto monto, bueno, recibo cosas por ese valor. Claro, claro. Pero no dinero. O a lo mejor alguien está haciendo un barbijo, o casero en casa, está haciendo, y yo necesito un tapabocas, bueno, no sé, por comida, o lo que sea. Claro, una docena de empanadas. Una docena de empanadas, lo que sea, ¿no es cierto? Está buena la iniciativa. Tal cual. Y la idea, a ver, es sin límites, ¿no? Así podemos hablar desde un tapabocas, un mate, hasta, qué sé yo, un terreno, una casa. Yo tenía, por ejemplo, una casita que quiero vender en Estancia Vieja, por comprar un terreno acá. En una de esas consigo a alguien que me lo quiera cambiar. Claro. Qué sé yo, por decirte, o sea, sin límites. Sí, sin límites. Esto creo que nos puede servir mucho a todos. Sí, está bueno eso, está bueno. Yo tengo una suegra, ¿eh? Y ya no la usamos más. La queremos cambiar. A lo mejor alguien está necesitando una compañía. ¿Por qué no? Claro, viste. ¿Está necesitando alguna compañía? ¿Algún señor solo? Qué basura. Ojo que no te la cambien por otra suegra. Ese es el tema. No, no, no. Claro, Juli. Si es equitativo, te la van a cambiar por otra. No sé si no me confío. Bien, Juli. Tal cual. Bueno, y vieron que se sumó mucha gente. En un día hay mucha gente ya en el grupo. Sí, increíble. Y todos entran súper agradecidos, poniendo que les encanta la idea. Así que, bueno, esperemos que se sumen y que se animen a empezar a publicar. Es lo que más queremos. Claro, claro, claro. Claro. Sí, porque por ahora creo que vos y otras personas subieron algunos productos intercambiados por alguna ropa para niños que están necesitando. Claro, ahora que se viene el frío. Exacto. Que hay mucha gente que hay cosas que no las usa más. Por ejemplo, tiene productos en su casa. Claro. Ofreció trueque a cambio de ropa de niños, que ella necesita ropa de niños. Muy bien. Eso también pedimos. En la publicación pongas más o menos qué son las cosas de tu interés. Claro. Exacto. Después puede surgir, que a lo mejor ves algo y te tentas y te gusta, pero más o menos para saber qué puedo ofertar. Qué bueno, qué bueno. Me gusta. Ya me voy a meter yo también. ¿Cómo es el grupo? ¿Cuál es el grupo? Trato Hecho. Se llama el grupo. Ah, me gusta, me gusta el nombre. Trato Hecho, trueque en tiempos de cuarentena. Trato Hecho, nunca deshecho. Exacto. Exacto. Y bueno, ahí está siempre Juli aclarando esto, de que por ahí mucha gente todavía no se da cuenta que es un sistema de trueque y pone a la venta algún servicio, ¿no, Juli? Tal cual, tal cual. Por eso lo aclaramos, para que, bueno, para que entiendan cómo es. No es un grupo más de compra y venta. Claro. La idea es un poco reinventarnos, ¿no? En este momento. Nosotros como profes estamos haciendo esto. Bueno, Sophie lo sabe. Reinventándonos, hay otra manera de dar clases. La gente le copa, la gente lo valora. Bueno, así en muchos servicios. Claro, claro. Hoy me escribió una chica que entró que ya da clases de canto, clases de guitarra. Ajá. Y gracias al grupo la inspiramos a hacerlo virtualmente. Entonces va a ofrecer su servicio virtual y va a recibir cosas a cambio. Claro. Me mandó por privado un mensaje que me pareció hermoso. Qué bueno, qué bueno, Juli. Y la idea también es sin límite territorial, ¿no? Ahora empezamos a nivel local, pero le gustaría que se extienda. Tal cual, sería ideal. Una vez que empiecen a trabajar los correos, los envíos, que puedan ser grandes cambios. Bien, bien. Sin límites. Bien, buenísimo. Acá los límites los ponemos nosotros, como todos. Exacto, los límites los ponemos nosotros. Así es. Estaba chusmeando ahí. Yo estoy ofreciendo en este momento conductora, que no lo vamos a usar más, de noticiero. Qué malo, qué malo. Pero bueno, ahí. Y te va a dar a cambio. Claro, a ver cuánto valgo. La vamos a centrar que por una camarógrafa. Ah, mirá vos. Muy bien, muy bien. Bueno, Juli, vos no vas a publicar nada, ¿no? Ni a tu marido, nada, ¿eh? Por ahora no, pero no me den idea. Muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Juli. Gracias, Juli. Felicidades. No, chicos, gracias a ustedes. Un abrazo. Los espero por el grupo. Un beso grande. Gracias, Juli. Ya te he hecho bien. Un poco de ejercicio que viene a hacer ejercicio, así que también la pueden sumar a Juli. Corporato. ¿Eh? Julieta Porporato. Exacto. ¿Cómo aparece en el grupo? En el grupo es Pilates H2O. En Instagram, en las redes, Pilates H2O. Ahí está y brindan las clases a la gorra, como ya dice. El que pueda pone depositas, una transferencia. Y el que no pueda, no hay problema. Se suman muchos por Zoom y otros por Instagram a la gorra, ¿no? Para no quedarse quietos tampoco y poder ayudar porque a ellos de verdad les interesan también los alumnos, ¿no? Tienen que quedarse quietos principalmente por el cuerpo y, segundo, por la cabeza. Sí, Marcelo. Es fundamental. Cuando tenés ansiedad, ponés a hacer ejercicio. Sí, sí, en vez de comer. En vez de comer, bueno. Yo hago eso. La ansiedad te lleva a comer. Yo hago las dos cosas. Las dos cosas en ese orden. A la vez. A la vez. Las dos cosas. Sofía hace las dos cosas a la vez. Así es, así es, Marcelo. Bien. Bueno, vamos, seguimos con Cuarencam. Ay, sí, me encanta. Me gusta, me gusta la Cuarencam. Mi compañero Luis Tórtolo, en este caso, hablando con óptica. Óptica.